¡Suscríbete al canal! Un saludo a su servidor Fer y en esta ocasión tenemos en la reseña este material titulado Shulkatun de Mulupax, el segundo en su discografía, una banda muy interesante, la evolución que van teniendo al paso de los años, ha tenido un corte pues hasta parte de New Metal, ha pasado a Dead Metal, algo de Dead Core, algo de Gend, en fin una agrupación que de hecho va a tener algunos destellos, sobre todo en los últimos materiales hasta de jazz, algo de progresivo, no deja de sorprender Mulupax, de verdad que les recomiendo esta banda, si es que no la han escuchado, digo creo que es muy difícil pero si es así se los recomiendo, escuchen esta Bando Totota, una agrupación que se forma en el año 2002 en la Ciudad de México, en ese año va a lanzar un demo, posteriormente en 2004 lanzaría otro demo, que de hecho es este que tengo aquí, vean nada más esta joyita, ahí está, y para 2005 daría a conocer su primer material larga duración bajo el sello Iwana Records, este que tengo aquí, que de hecho ya les presenté la video reseña de este material, chequen hasta aquí en la caja de descripción, y también la invitación a que chequen todo el contenido que tenemos en este canal, para que puedan enterarse un poquito más de que se trata el concepto que traemos en Mexa Headbangers, para 2007 es cuando van a dar a conocer justamente este material del cual vamos a hablar en esta ocasión, Shur Katun, este álbum trae un arte que en un momento más lo van a ver, está impresionante, tardaría algunos años Mulupax para dar a conocer otro álbum, y es hasta 2012 que lanza este material que es doble, titulado Sudkin, que es un concepto muy distinto, lo que vamos a encontrar aquí, de hecho ya trae temas en inglés, y de ahí sería hasta 2015 que lanzaría este material titulado Kissing Back, que tiene un arte muy especial, de hecho este disco si uno lo abre se forma una pirámide, ya posteriormente les estaré presentando estos discos, que por cierto ahí si los ven en alguna tienda, si los ven ahí en, no sé, en el Tianguis del Chopo, en el Tianguis Cultural en Guadalajara, digo adquiéranlos porque de verdad son unas joyitas estos discos, y ahí no quedó sino que en 2018 Mulupax lanzaría un EP titulado Kimsa, que solamente fue vía digital, en fin, una discografía muy completa, muy interesante lo que tiene esta excelente agrupación, antes de que les platique sobre este material Shulkatun, lo que son los temas, la parte musical, quiero que me acompañen a poder visualizar el arte que contiene, de hecho les voy a mostrar el bootlet, porque les decía que tiene un arte que está de verdad increíble en este disco, vean ahí está la portada, muy buena portada, me gustó mucho ese trabajo, aquí está la parte posterior, datos de este material que fue grabado y mezclado por Andrés Sáenz en la nave estudio en Monterrey, Nuevo León, masterizado por Colin Davis en California, en Estados Unidos, la producción por Mulupax, este material también fue lanzado por el sello Iwana Records, y vean nada más la parte interior de este material, aquí aparecen los temas, pero eso no es todo, vean nada más que ilustraciones contiene este disco, pero ahí no queda sino que, vean cómo continúa, de verdad que está impresionante el arte en este material, y qué decirle, el disco es buenísimo, buenísimo, que de hecho este disco lo acaban de subir a las plataformas digitales en este 2022, vean ahí está, insisto que buen trabajo, el que presentaron con este segundo material de larga duración de esta excelente banda, miren nada más, ahí está, chequenlo, insisto, si ven este material, no duden en adquirirlo, y también si escúchenlo, vean ahí en las plataformas digitales, pero siempre les voy a recomendar que adquieran los materiales en físico, esta agrupación Mulupax, en aquel 2007 estaba integrada por Aqbal en guitarra, hecho a Mulup en voz, y también algunos instrumentos prehispánicos, Xcavan en la batería, Zipax en el bajo, en la otra guitarra se encontraba Xamanec, y en las percusiones Ymix, muy buena presentación la que realizaron con este material, me tocó verlos en varias ocasiones, y créanme que buen show, y pues lo que vienen presentando en los últimos años, chequenlo, una banda que insisto, les recomiendo ampliamente, ahora sí vamos a hablar de lleno sobre este material, más o menos por dónde va la parte musical, algo del concepto que trae este disco en la parte lírica, así que quédense. El primer track que viene incluido en este material lleva por título Antal, es totalmente instrumental, es un intro, esa base prehispánica que tiene Mulupax, muy bien desarrollada, vamos a escuchar algo de caracoles, a disfrutar de muy buenas percusiones, que de hecho van incrementando la intensidad a medida que va avanzando este track, y de repente vas a encontrarte con unos poderosos riffs, esto significa que acaba de comenzar el segundo track, que lleva por título Estrella Polar o Xamanec, algo que les quiero platicar con respecto a estos dos temas, es que si revisamos en el track list del disco, Antal aparece como, pues ahora sí que aparte, y comienza la numeración uno, en lo que vendría siendo este track número dos, que es Estrella Polar o Xamanec, esto se debe a que de acuerdo a la numeración maya, no existía el número cero, este tema Estrella Polar, un tema ponchado, potente, muy buenos riffs, ese puente intermedio que vamos a encontrar, que tiene una base prehispánica muy bien llevada, como formando una cierta danza, y poco a poco van ingresando las guitarras, muy buen tema, esta referencia hacia esa deidad Xiamanec, que era como un guía, que desde el cielo, pues ayudaba principalmente a los comerciantes, para saber hacia qué ruta dirigirse, esto se manifestaba a partir de una estrella, por eso viene ese concepto de Estrella Polar, muy buen tema, que decir el siguiente track, que lleva por título, Chak o Día de Fuego, un tema un tanto más pesado, semilento, pero con mucha intensidad, mucha furia, aquí tiene mucho que ver este concepto, con una deidad relacionada a la cosecha, que decía que tenía una cierta similitud, con Tlaloc, Tlaloc, muy buen tema, este llamado, Chak o Día de Fuego, el siguiente tema, lleva por título, Hunapku o Centro de Conciencia, un tema un tanto más ponchado, con un poco más de cambios, de ritmo, aquí este tema, nos está haciendo una cierta referencia, hacia una deidad suprema, una deidad que también tiene una cierta relación, con una profecía, que tiene que ver con el fin de la humanidad, y que decir del siguiente tema, que es brutal, brutal, lleva por título, Ixtap o Protector, un tema que de verdad me encanta, si no conocen Mulu Pax, chequen este tema, se los recomiendo para que le entren a la discografía, de esta excelente banda, este tema, tiene mucho que ver con esta deidad, de esta diosa, del suicidio, se decía que más referente todavía, tenía que ver con quienes se suicidaban, de hecho así aparece, si se meten a buscar, Ixtap les va a aparecer como diosa de la orca, o divinidad de la orca, precisamente para llevar ese concepto, en la parte lírica, como era como una forma, muy digna de morir, suicidándose por la orca, un tema muy bien llevado, esa adecuación de la letra, insisto, chequenla, y pasamos al siguiente tema, que es, Jum Gags, o elemento integral, este también es un tema ponchado, un tema que tiene, muy buenas transiciones, algo más de cambios de ritmo, en partes va a ser un tanto, pesada, semilenta, muy buen, doble pedal, en la parte lírica, nos está haciendo una referencia, hacia esta deidad, que tiene mucho que ver con, con la vegetación, de hecho, también, se dice que, esta deidad, Jum Gags, tiene que ver, como con, el maíz, más en específico, vean, además, que temas, tan interesantes, como van, rescatando, parte de esa cultura maya, para poder hacer, una adaptación, a las letras, el siguiente tema, lleva por título, Apoc, o el último cielo, tiene que ver, con esta deidad, relacionada, a la muerte, que rige, un cierto espacio, que aquí, lo refleja, como cielos, de hecho, les leo, una parte de la letra, bajo de este lodo, bajo de este destino, bajo de este camino, viaja, en los trece cielos, buscando, a los nueve, llegando a su reino, este es el camino, este es tu destino, un tema brutal, con esa base prehispánica, muy bien llevada, esas transiciones, muy buenos riffs, les recomiendo, este track, como lo es también, el siguiente, que lleva por título, principio eterno, tiene que ver con, y chapna, a quien se le atribuye, mucha sabiduría, el cultivo, principalmente, del maíz, la medicina, el calendario, en fin, varios elementos, que se le atribuyen, es un tema, que me gusta mucho, como van llevando, esa parte, de las percusiones, ese acompañamiento, como lo es, en el track, que le sigue, que es, profecía, o, el último, catún, el último, catún, es un tema, brutal, un tema, que van a disfrutar, también, muchísimo, y que aprendí, en serio, cuando presentaban, este, material, un catún, según los mayas, equivalía, como a lo que viene, siendo ahora, 20 años, son ciclos, cada, cada catún, tiene, un determinado, como, conjunto, de cosas, que pueden, ocurrir, entonces, el último catún, pues, ya viene, como esta parte, de un final, devastador, a modo de, de profecía, muy bien llevado, este tema, con mucha rabia, porque no, resaltar eso, que transmite, muy bien, hecho a Muluk, en este tema, y también, por qué no decirlo, en este, material, esos cambios, de voz, que va, realizando, de verdad, que les recomiendo, mucho, este, segundo material, de, Muluk Pax, el siguiente tema, lleva por título, Kukulkan, o, fuerza, terrestre, un tema, que, me gusta mucho, como va, incrementándose, la intensidad, comienza, algo lento, algo pesadón, poco a poco, va incrementando, ya hasta encontrar, ya, más, brutal, no está haciendo, referencia, ese nombre, a Kukulkan, esa deidad, que, es esa, serpiente, emplumada, esa equivalencia, con, Quetzalcóatl, les voy a leer, un poco, de la, de la letra, bajo la lluvia, pierdo la sal, que me da la conciencia, ahogado, por conjuros, de tempestad, pierdo, mi guerra, las almas, viajan, al mar, llevando, el jade, sobre los rayos, mi cuerpo, desprende, la fuerza, terrestre, es, es un tema, con muchísima, intensidad, y, el tema, que viene aquí, como, el, el 10, que es, Ixchel, o símbolo, de muerte, un tema, absolutamente, brutal, con, también, muy buena lírica, Ixchel, que, se le relaciona mucho, con, con la luna, pero, tiene, esta diosa, un lado, malévolo, que, es, que, en algún momento, vacía, toda su cólera, hacia la tierra, y viene, este, final, totalmente, devastador, como dice, en, en la letra, es, muy buen cierre, con este track, y no solo eso, sino que, le queda, un tema, adicional, que es, nuctal, que, es, esa atmósfera, prehispánica, como, como inició, este, material, para, cerrar, preciso, ahora sí que, con broche de oro, este, excelente, álbum, titulado, Shur Katun, de, Muluk Pax, realmente, es un álbum, que, van a disfrutar, son 12 tracks, no se vayan a ir con la finta, de que, únicamente, son 10, porque, así aparece, en el track list, recuerdo que, ellos siguieron, la numeración maya, y por tanto, lo que viene siendo, el track, número, uno, para ellos, lo representan, como, el 0, y ese número, no existía, de acorde, a la numeración maya, que les pareció, esta reseña, espero les haya gustado, quiero aprovechar, para, mandarle un saludo, a Muluk Pax, y pues, desde luego, aquí andamos a la orden, y en espera, de lo que vayan a presentar, en este, próximo, 2023, así también, quiero aprovechar, para mandar un agradecimiento, a todos los, Mexa Headbangers, que están presentes, en cada una de estas reseñas, en las entrevistas, en los programas especiales, en los unboxing, y todo lo demás, que presentamos, todo ese apoyo, que estamos recibiendo, que compartan, que le den, like, algo que es muy importante, para que nos ayuden, con el algoritmo, y de esa forma, la plataforma, pueda irnos, recomendando, también, quiero aprovechar, para invitar, a todos aquellos, Mexa Headbangers, que aún no están suscritos, al canal, a que le den click, a ese botón, es totalmente gratis, para que estén enterados, de todos los videos, que ya estamos preparando, para todos, ustedes, con esto, me despido, a Mexa Headbangers, mi nombre es Fer, y nos vemos pronto, con, más metal, mexicano, 周邊, un saludo, con, está無 Muscando, definitivamente, suave, Chef Technology, donde sea, que sea, que sea, pues, que sea, que sea, 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 todo viaje, que sea, ¡Gracias!